Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a La Verdad Noticias. Soy su celular y amigo Renan Moguel. Antes de entrar de lleno con la información, déjeme recordarle las vías de comunicación con las cuales usted podrá tener contacto con nosotros a través de nuestra página laverdannoticias.com. También síganos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, diario, guión bajo, la verdad. Y también síganos a través de nuestra cuenta de Facebook, La Verdad en Línea. Hoy es martes 30 de septiembre de 2014 y estas son las noticias más importantes del día. Déjeme comentarle que a mediados de octubre se realizará la 27ª edición del Cancún Travel Mart México Summit aquí en el destino, donde el sector hotelero busca un incremento del 5% en las tarifas. Esta es la información. Roberto Cintrón Díaz del Castillo, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, informó que durante la realización de la 27ª edición del Cancún Travel Mart México Summit, que se desarrollará del 13 al 15 de octubre, el sector buscará un incremento del 5% en las tarifas con los mayoristas extranjeros. Abundó que es necesario buscar incrementar la presencia de turistas hacia el destino y para ello es necesario concretar acuerdos con las agencias mayoristas, en donde destaca el alza antes mencionada en el coste de las habitaciones. Hasta el momento han confirmado su participación 100 proveedores de la industria turística y 120 compañías compradoras que vendrían de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Chile, Argentina, Brasil, Europa y Asia. Para La Verdad TV, informó Renan Moguel. Pues ya lo escuchó usted, el sector hotelero busca incrementar 5% de las tarifas y de esta manera traer más turismo al destino. Por otra parte, déjeme comentarle que María Abigail Zapata Carvajal, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, reveló que más de 14 mil credenciales se encuentran en riesgo de ser inutilizadas. ¿Sabe por qué? Por vencimiento de vigencia. Cheque usted la siguiente información. La vocal expresó que a pesar de ser una cantidad relativamente mínima, con respecto al patrón nominal total, estos pueden ser determinantes en el caso de presentarse resultados cerrados en las próximas elecciones, que se realizarán el 5 de julio del 2015. De estas, 10 mil micas son las que estarán vencidas para el 31 de diciembre del presente año y 4 mil más son las que aún no han sido recogidas por sus titulares. La funcionaria recalcó que será en enero del próximo año que se actualice el patrón electoral del Distrito 03, que el día de hoy es de 231 mil 903 votantes. Informó para La Verdad TV, Carlos Matus. Ya lo sabe, si usted tiene una credencial de elector a punto de vencer, pues es necesario que acuda a usted a renovar su plástico. Por otra parte, déjeme comentarle que los delitos aquí en El Destino continúan a la alza y en esta ocasión, Sebastián Ucan Mo fue turnado ante el juez cuarto de lo penal luego de ser acusado. ¿Sabe usted de qué? De violación. Cheque el dato. Sebastián Ucan Mo fue turnado ante un juez de lo penal luego de ser acusado por el delito de violación en agravio de una menor de 16 años. Las autoridades llevaron al presunto responsable a la cárcel de esta ciudad donde se le iniciará un proceso por el delito que se le imputa. Cabe mencionar que en el estado ya suman 77 hechos relacionados con la Fiscalía de Delitos Sexuales. Esto tan solo en el mes pasado. Informó para La Verdad TV, Luis Hernández. Pues solamente resta decirles que se cuiden mucho. La violencia y la inseguridad aquí en el municipio de Benito Juárez va en aumento. Por otra parte, déjeme comentarle que Jorge Antonio Cruz Rodríguez, presidente del Comité Municipal de Pensamiento Progresista por la República aquí en el municipio de Benito Juárez, dijo que uno de los objetivos que tienen es tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. José Antonio Cruz Rodríguez, presidente del Comité Municipal de Pensamiento Progresista de la República, aquí en Benito Juárez, dijo que uno de los objetivos que tiene es tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Solamente se puede lograr educando a las personas. El ciudadano tiene que despertar de esa apatía en la que se encuentra y hacerlo más participativo, pero con todo conocimiento de causa, dijo el entrevistado. Explicó que este movimiento tiene sus orígenes en el pensamiento amazónico-liberal con el objeto de contribuir con las autoridades que desean servir a la ciudadanía, lo que realizan desde hace tres años aquí en Quintana Roo, aunque pertenecen a un organismo a nivel nacional. ¿Qué tal amigos de Quintana Roo? Este mes de octubre es un mes muy importante para toda la gente de este bello Estado de la República. El próximo 8 de octubre se cumplen 40 años de la fundación de Quintana Roo como entidad federativa. De tal manera que habrá varios festejos por parte del gobierno del Estado, autoridades municipales y ¿qué creen? Los empresarios hasta el momento no han pensado qué van a realizar. Esto es criticable porque si algunas personas, alguien, se han beneficiado de la entidad, son precisamente los empresarios, que a base de trabajo, eso sí hay que reconocerlo, a base de trabajo, de poner el capital, abrir empresas, pues han tenido dividendos para ellos y para los suyos. Sin embargo, no se entiende por qué hasta el momento, como empresarios, como gente de iniciativa privada, no han pensado realizar una agenda de eventos para agradecerle un poquito a esta bella tierra que es Quintana Roo por el 40 aniversario que va a ser el próximo 8 de octubre. Muchas gracias. En nota más agradable del ámbito deportivo, déjeme comentarle que luego de dos derrotas, los pioneros de Cancún continúan batallando para mantenerse en la parte media de la tabla general de la Liga Premier de la Segunda División Profesional de Fútbol. Aquí la información con mi compañero Joshua Buenfin. Luego de dos jornadas sin conseguir la victoria, pioneros de Cancún continúa batallando para salir de la parte media de la tabla general de la Liga Premier de la Segunda División Profesional. Y es que luego del empate frente a Toros Neza del fin de semana pasado, cayeron hasta el puesto 15 de la clasificación y a 8 unidades del líder general. De momento, el puesto de honor lo ocupa la Universidad Autónoma del Estado de México con 15 puntos. A pesar de la derrota del fin de semana pasado, se mantienen como el cuadro más constante del torneo. A pesar de la derrota del fin de semana pasado, se mantienen como el cuadro más constante del torneo. Este es precisamente el rival de pioneros de Cancún para la próxima jornada. A disputarse el sábado al mediodía en el Estado de México. Para La Verdad TV, Joshua Buenfin. Ahora usted ya conoce la verdad. Soy su servidor y amigo Renan Moguel. Nos vemos. Hasta la próxima.